Hola, ¿cómo estás? Chichita, a ver, hay, como pregunta, nada más, como pregunta, hay un buen billete, gordo, la empresa quiere pasar la mula del caladro, ¿sí? Hay un buen billete para, si se puede hacer eso, hay un buen billete. ¿Pero de dónde hasta dónde? Sacarla de Banavía, traerla hasta el campo 2. ¿Hasta dónde? Hasta el campo 2, hasta el campamento 2, acá a Corozal. Ah, eso está complicado, bien. Complicado, ¿no? ¿La ves mal? Yo, para ayudarlo, a ver si lo podemos... ¿Por qué no da una vuelta por arriba? ¿Por dónde? Da una vuelta por otro lado. Pero no sé, ahí, ahí, ¿podés pasar la mula por otro lado? No, yo para ver si lo podíamos ayudar al muchacho, si podía participar él, al jefe. No, no creo, porque es que lo llevo en las comunidades. ¿No se puede? Ok, no, depende, ¿no? No, pero vos, ¿cómo preguntas? Yo te hago, viste, primero, yo lo que primero pensé ahí, con él, ¿sí? ¿Cómo? Yo lo primero que pensé es que a lo mejor él podía participar y ahí hay un... ahí hay una buena suma. Sí, sí, sí. O sea, ¿verá preguntarle a Andrés o me comentó? Ok, entonces, hay un buen... ahí lo podemos ayudar con algo bueno, ¿sí? Para el hombre, para el hombre. Entonces, yo pensé en seguir en él. Entonces, si vos se puede, vero, y eso sería como 17 mulas en total, que van a pasar. Como 17 mulas son. Que esto está largo. Entonces, vos me confirmás, a ver si se puede, para él, ¿no? Mire, por el lado de nosotros, yo cuadraría eso con él, para que él consiga el permiso, pero el problema ahí es con las comunidades. Yo quería hablar con Alexander también, para que Alexander dé el permiso por parte comunitaria. No, positivo, positivo, positivo. Hacemos las cosas como corresponde. Y hay un billetito bueno, entonces, agarrémoslo. ¿Te parece? Claro, pues, sí, a mí me parece bueno ya. Mira, sería que tú te hicieras cargo, de pronto de mirar con Alexander, y yo me hago cargo con mi patrón para que no vayan a tener el permiso. ¿Qué es eso? Sería el domingo. Y yo te garantizaría, y yo te garantizaría alguna, que no, que no va a pasar nada. El problema son las comunidades que están bloqueando. No, positivo, 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 positivo. Sería de mañana y pasado. Bueno, háblate con comunidades y yo me encargo de eso. ¿Eh? Yo me encargo con el patrón de, de, de la parte de seguridad. Sí, y vos querés que yo le pongo. Y tú háblate con, y háblate con, y háblate con la lección del poblado de comunidades. Bueno, listo. Háblate con la lección del poblado de comunidades, que yo me hablo con mi patrón por el otro lado. No le vaya a decir que nosotros estamos hablando por el otro lado. No, no, no. Para que yo le dé, para que la dirección general le dé la orden a él. ¿Listo? Está bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Listo, amigo? Sí, así, así nos ganan. Ojo que hay que hacerlo mañana, bien. Sí, mañana, sí, el hombre se lleva algo, viste. Sí, no, no, pero hay que hacerlo mañana, porque ya es el lunes, entre mañana y el lunes, porque el martes no se puede hacer ningún movimiento ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿17 mulas, me dijo? ¿Eh? ¿17 mulas, me decía? 17, 17. ¿Listo? Voy a empezar a hacer un asescamiento. ¿Listo? Ok, un minuto ya como. Sí, listo. Gracias a todos. Te voy a la llamada de usted. Chao. Chao, querida. Chao, un abrazo. Sí. Chao. 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 Chao.